Comienzo de campeonato, señoras y señores, aquí aparece primero el tiburón con todos ustedes, Aldo Sibi encabezado por Guannini. Aquí está el conjunto de Quirós. Con una excelente vestimenta, ¿no? Un color uniforme, con esas líneas verticales por delante que identifican los colores del conjunto marplatense, del conjunto del puerto. Un campo de juego que está en buenas condiciones, Chicho. Sí, sí, no sé ustedes si observan alguna que otra imperfección, más cerca de las áreas quizás, pero después no creo que sea un problema para el desarrollo del juego. No, es leve alguna tonalidad, pero se lo ve muy bien al campo de juego, se vendrá estudiante y la foto de Aldo Sibi. Bueno, clarito no, a meterse con todo el comienzo. Se vendrá estudiante, aquí aparece el equipo de Ruiz. Estudiantes quiere ser puntero del campeonato. Aquí está el equipo de caseros, aquí está el matador. Su capitán es Mayorga. Según la formación que presenta, será minocampista central. Se va a repartir esa zona del eje medio con Mayorga, con Sebastián Mayorga. Aquí en caseros, en la orden del árbitro, tocó Cervera. En marcha el partido, ya están jugando Estudiantes y Aldo Sibi. Buscaba la pelota Olivares, la perdió Olivares. Salió con todo el equipo de caseros, al piso iba Bolsico. Quería entregar sobre el costado derecho. Será lateral, que va a tomar Ian Escobar. Bien giró contra Mayorga, Pereira. Buen arranque de partido del once, la mete Pereira. Atención, se viene Olivares. Este le puede dar. ¡Olivares! Le puede dar y le dio. Estupendo Matías Vega para mandar al corno. Viene Garnerone, ahora sí va Parisi por el medio. Garnerone para Parisi, se va Parisi. Quedó un poco atrás a la pelota Parisi. Va Minervino a la derecha, la cruza Parisi de sorda. Se viene Acosta, no llega a dominar Enzo. No se le escapa el balón, tiene vida todavía. La acción, aquí está Acosta. Nunca lo vieron pasar a Minervino por derecha. Centro de Lognic, segundo palo parece. A Respond. Tocara al medio, se la llevó por delante Olivares. Le quedó Olivares, atención. Falta de tarjeta, ley de ventaja. Va Pereira, tapó el arquero Vega. Lo tuvo Pereira. Estupendo Vega, otra vez se salvó. Estudiantes, bien Olivares. Abre Olivares, lateraliza con Rufino. Aquí va Lucero. Lucero para Iñigue, saca al centro. Cervera, rebote. La pelota pega Minervino, la saca Botino. Milagro en el área de Estudiantes. Allí va Indaco Echea, la perdió. Sin embargo, le queda Olivares. La pisa Olivares. Está mejor el tiburón, insisto. Pereira. Olivares. Panaro, lo tiene Escobar. Se viene Panaro, le va a dar, desenfunda. Allí va Panaro. ¡Gol! ¡Gol! De Aldo Sibi, a los 32 minutos de la primera etapa. Estaba mejor el tiburón. Llegaba a las costas de Vega. Enganchó Panaro, le dio Bárbaro. La metió lejos del arquero contra el caño izquierdo. Gana el tiburón en caseros. Aldo Sibi, uno. Estudiante cero, Panaro. Muy lindo gol de Panaro. El chico de Aldo Sibi. Cuando sobre el costado izquierdo, pero con mucha movilidad y buscando su mejor perfil. El momento justo, el espacio para meter ese... Pereira, la mete para Lucero. La baja Lucero. Olivares le va a dar. ¡Olivares! Manos firmes de Vega. Que se tocó. Olivares con el taco. Nuevamente bolsico para esta. Garnerone, Parisi. Para mí va en offside. Sacó Iñigue. ¡Parisi! No llega Acosta, que igual la busca. Se ha salvado Aldo Sibi. Se viene Enzo. Acosta. Luznik. Centro. El rebote le queda aquí en Abotino. Abre Mayorga el centro. De Minervino el cabezazo de Garnerone. Exacto, Pablo. Un pequeño desgarro. Se acabó Mayorga. Así lo cuenta Lio Sarte. Cervera. Giró Cervera. Tocó para De la Vega. Tiene el segundo. De la Vega. Justo para Cervera. Nos entendieron ahora en esta última. Escobar y la Quidaín. Hace rápido lateral Minervino. Viene para Parisi. Tiene para empatarlo. Parisi. Buscó el centro. Acosta. Señoras y señores. Lo que acaba de perder Estudiante. Lo tuvo Parisi. Primero Aldo Sibi. En la primera etapa. Un lindo gol de Panaro. Ya no está. Le pega la Quidaín. Viene al centro. La bajó Cervera. Le da Lucero. Le das el dólar. Hace tiempo cumplido. Se va a terminar el partido. Saca Lugo. Señoras y señores. Aquí en Caseros. Ha ganado Aldo Sibi. El Tiburón se impone. Ha derrotado un a cero. A Estudiantes. Así se abraza Teté con Curuchín.